Soy Rodríguez Gancho y les tengo un nuevo video de cómo jugar a el juego que acabo de implementar los Game Shakers de Nickelodeon Esta aplicación ya está en la App Store y Google Play Es gratis y hoy vengo a dejarles cómo se juega Y en la esquinita superior derecha están las monedas que son para comprar cosas que están en el cofrecito Que está en el cofrecito donde está la señal Y pues la señal de reintentar Es para jugar de nuevo Obviamente tienen que subir Mi mejor puntuación es de 763 puntos Metros, perdón Y la última distancia que hice es 410 metros Y gané 5 moneditas Y no sé si oigan escuchar una vocecita pero de seguro fue mi hermana Y pues lo que les traigo Y tengo que empezar ya porque llevo un minuto 28, 29, 30 de grabación Explicándole cosas Así que sin dudar vamos a jugar Vemos el cuadrito moradito Este es mi avatar No sé cómo le quisieran llamar Está muy brillante Las roscas son las que me puedo impulsar Con las nubes botos Con las pelomitas Con las pelomitas me elevo más Con los monos me super impulso Y avalancha de azúcar Y se toca la pantalla sin parar Esto es bueno Sale un arco iris de su trasero Pues listo Como les había dicho con las nubes Me impulso Boto O como le quieran llamar Esto es lo esencial Yo ya llevo 500 Yo casi 600 metros De punto donde estaba Caí en el monito Caí Con el mono me impulso Pero hay veces en las que Cuando me caigo al mar Hay unas ¿Cómo les diré? Hay un monito o avatar Lo mismo que tengo aquí Y se congela aquí Así como están viendo Y la imagen Y si caigo en el mismo lugar De donde caía anteriormente Me propulso más 100 metros Yo qué sé 50 Y eso es lo que tengo que hacer Bueno pues Espero que les haya gustado Y eso es todo Soy Susa Vidal Jesús Iván Rodríguez Camacho Y Apóyeme en mi canal Denme likes Y suscríbanse Eso es todo Gracias